Respec Roadwiner La Rewind Music Esto es Aria Papi Zumba Este es un pariseo Llega la nena linda Quiere jangueo Rebeta la bocina Pa' el carajo si llega la policía A la calle Este es un pariseo Llega la nena linda Quiere jangueo Rebeta la bocina Esto no se termina hasta el otro día Este es un pariseo Todas relaciones sin compromiso Esto no termina hasta que caiga el piso Si esta casado tira el anillo Aquí no hay que pedir permiso Tengo una nota que me tiene aquí Las gatitas quieren jangueo Y los maleantes pa'l vellanteo Se juega al guardia y me lleva preso De esta fiesta me voy contento El latino con la mano arriba Denote su saca tu bandera Aquí somos un combo en cozonera Aquí no hay ninguna frontera Este es un pariseo Llega la nena linda Quiere jangueo Rebeta la bocina Pa'l carajo Pa'l carajo Si llega la policía Así somos todos los latinos No importa donde vengamos Este es un pariseo Llega la nena linda Quiere jangueo Rebeta la bocina Rebeta la bocina Pa'l carajo Si llega la policía Pa'l carajo Este es un pariseo Llega la nena linda Quiere jangueo Rebeta la bocina Esto no se termina Hasta el otro día Pa'l carajo Este es un pariseo Llega la nena linda Quiere jangueo Rebeta la bocina Pa'l carajo Si llega la policía Pa'l carajo Este es un pariseo Llega la nena linda Quiere jangueo Rebeta la bocina Esto no se termina Hasta el otro día Pa'l carajo